Bien señores, ¿cómo están? Espero que venga en esta ocasión les traigo la revisión de Dr. Doom de Marvel Legends. Y bien, vamos a comenzar con el empaque. Ahí como podrán checar, tenemos Fantastic Four, Dr. Doom, Legends Series, la parte de lado, el arte, el fondo también está bastante, bastante bueno. Y la pieza buff de la figura para armar en la parte de atrás con los diferentes personajes. De aquí nada más me interesa The Tink o La Mole y She-Hulk o Hulk. Las demás no son tanto de mi interés, aún así son muy buenas piezas ya que llegué a ver la wave en su totalidad. Y bien, eso sería todo por parte del empaque. Vamos a pasar a checar la figura, así como sus pros, sus contras y sus demás accesorios. Y la verdad que es una figura que está bastante, bastante perrona. Nos va a venir con dos manos intercambiables, con un par de manos intercambiables. Ahí como podrán checar, muy bien detalladas, aunque no había notado esto ya que no había sacado estas manos. Pero bueno, sí, apenas las vine sacando. Pero bueno, hay cierto mal manejo de el plástico. Aquí como podrán notar, es como una revoltura. Y esto pasa cuando se utiliza algún plástico de mala calidad o mal manejo de ello. Y es muy común en los Marvel Legends. No me había dado cuenta, porque las manos vienen encastradas de esta manera. Pero bueno, nos va a venir con este segundo rostro, que es el rostro ya clásico del Doctor Doom. Y hay algo muy, pero muy curioso, con este esculpido de el rostro. Y se debe a que está hecho de dos materiales en lo que es su helmet. Voy a explicarme. Que lleva un rostro color piel esculpido y sobre de ese rostro va la máscara, que es de un material flexible. Vean que puedo levantarla un poco. Ahí como podrán checar. Y curioso, ¿por qué? Porque en el segundo rostro, el que viene por Defaut, es un esculpido total. No es igual a este rostro en el material. Lo cual no sé si Hasbro intentó hacer una máscara removible. Lo cual no creo, debido a que la rendija que lleva en su boca está esculpida a la parte de color piel. Entonces, es bastante, bastante curioso, pero bueno. Y bien, vamos a pasar a checar la figura en sí, así como sus pros y sus contras y sus demás accesorios. Y la neta es que la figura es la mamada. Está excelentemente bien esculpida. Tiene un cromado en toda su armadura. Se puede ver la D de Doctor Doom, o de Doom más bien. Ahí como podrán checar. Todos los detalles están de poca madre. Una cosa curiosa y que no se ve, o por lo menos que yo no he visto en los Marvel Legends, es que en las articulaciones está continuo el esculpido de la cota de malla de acero que lleva. Ahí como podrán checar. Tanto en las articulaciones de los brazos como en las articulaciones de las rodillas. Lo cual me parece un excelente detalle. Ahí podrán checar todo el esculpido. Está de poca madre. El cromado que le dieron a la armadura está bastante, bastante bien. Pero curiosamente esta máscara sí viene con cierto brillo en comparación con esta. Y todo el material de la figura en la parte de su uniforme verde, así como su capa, están texturizados. Así como la excelente aplicación de pintura que ven aquí, en color dorado. Al igual que en su cinturón. Nos va a venir con esta mouser. Creo que es una mouser. Está chiquita, está medio... Pero cumple su función para la figura y ajusta perfectamente en su mano. En la parte de atrás, dejen remuevo la cabeza. Se pueden ver los propulsores de la figura. Con los cuales vuela. Ahí como podrán checar. Y la articulación se siente bastante bien. No se siente aguada. Ahora, esto era lo que les decía. Esta es una pieza totalmente completa. Ahí como podrán checar. Es sólida. No es de un material flexible como con esta pieza. ¿Por qué hicieron eso? No lo sé, la verdad. Podría especular que tal vez quisieron hacer que la máscara se removiera. Tal vez. Pero bueno. Se pueden intercambiar los brazos. Nada más que sí tengan un poco de cuidado. Ahí como podrán checar. Y vamos a hacer el comparativo. De lo que les decía de la revoltura. En el plástico. Vean como esta mano. Sí. No se nota ninguna especie de revoltura en comparación con esta. Con esta se ven unas líneas ahí. Revueltas y con esta no. Ahí como podrán checar. Eso vendría a ser un... Un punto malo para la figura. Pero lo compensa bastante lo que es el esculpido. La verdad. Y cómo pensaron la articulación. Para que la figura no pierda estética. Sobre todo en la parte del abdomen. Entonces vamos a comenzar con sus puntos de articulación. Hacia arriba. Bastante, bastante bien. Hacia abajo. Muy, muy bien. Hacia los lados. Rotar y girar. Alzar hombros. Rotar 360 grados. Lleva doble punto de articulación en ambos codos. Pero debido al esculpido, pues... Lo limita de alguna forma. Rotar 360 grados. Y mover hacia los lados. Ahí como podrán checar. Lleva movimiento en el bíceps. Y esta es una parte muy, muy importante. Ya que nos permite rotar. Nos permite agachar la figura. Y echar la espalda hacia atrás. Bastante bien. Y no pierde estética la figura. Que es lo que están haciendo actualmente con la línea de G.I.O. Abría en forma de G. Bastante bien. Lleva rotación en el muslo. Ahí como podrán checar. Y no pierde estética debido a que lo oculta la armadura. Lleva doble punto de articulación en ambas rodillas. Bastante bien. Puede bajar. Subir. Ahí está. Y tiene movimiento lateral para la figura. Nada más que en mi pieza sí salió bastante rígida. Y ya después lo intentaré con agua caliente. Para que afloje la articulación. Ahora puntos malos en la figura. Si quiero ser muy quisquilloso yo. La revoltura en las. En los dos puños. Fuera de ahí. Es que la pieza se ve. Muy muy bien. Y este. Esas figuras que rompen. Puta madre. ¿Cómo decía? Bueno que va más allá de mis expectativas. Es una gran gran pieza. Y lo bueno es que la pude conseguir. Relativamente. En lo que está. Una Marvel Legends. La encontré en un juguetrón. Y ya nada más quedaba. Esta pieza y otra. Y ya nada más quedó una She-Hulk. A ver si la alcanzo. Pero bueno. Y bien señores. Espero que les haya gustado esta. Revisión. Y si no ya saben. Pueden mentarme la madre. Y con esto. Me despido.